el que me ama cumple mis mandamientos y hayan conocido la fe o que han venido a la iglesia y hayan conocido la fe que decepción me he llevado con hermanos que se han bautizado y son unos desagradecidos con la gracia de Dios se han bautizado y ahora no se quieren confirmar no reciben la primera comunión porque ya se bautizaron me arrepiento de haberlo bautizado porque juegan con Dios juegan con el Espíritu agarran de jugarreta a la iglesia y no saben lo que reciben cuando se recibe el bautismo se supone que es el primer paso para caminar en la fe pero si se bautizan y no vuelven a aparecer les va peor porque están jugando con Dios a los que se bautizaron los invito a todos para que reciban la primera comunión el día de Corpus Christi excepto alguno que esté en unión libre que debe casarse, recibir la comunión y luego la confirmación venere en sus corazones a Cristo el Señor estén dispuestos a dar culto a Dios desde su corazón carta de la apóstol San Pedro primer papa de la iglesia capítulo 3 del 15 al 18 un cristiano católico su culto su adoración debe ser Jesucristo o no le estamos haciendo todos los días culto al dinero culto al placer culto a la droga culto al vicio culto a la persona y hemos dejado de darle culto a Dios hemos cambiado a Dios y vivimos un sincretismo religioso social cultural no hayamos donde ponernos nos movemos donde nos conviene y no puede ser así la palabra de Dios es clara el que me ama cumple mis mandamientos versículo veintiuno del capítulo 14 el que acepta mis mandamientos ese me ama el que me ama el que me ama a mí también mi padre lo amará a él yo lo amaré yo me manifestaré en él y en ella a quien amamos nosotros a quien le hacemos culto a nosotros nos hemos acostumbrado a hacerle culto al mal que adoramos el mal y a veces no nos damos cuenta e incluso defendemos esos ídolos que nosotros hemos levantado hermanos y hermanas darwin escribió que entre las especias especias iban a sobrevivir los más fuertes pues en este mundo cristiano en este mundo en el que vivimos van a sobrevivir o deberíamos de sobrevivir los más fuertes en la fe los más fuertes en el Espíritu los que estamos convencidos que hemos recibido el Espíritu Santo y los siete dones del Espíritu Santo andamos buscando dones donde no hay donde no hay teniendo entre nosotros los siete dones del Espíritu Santo habiendo recibido los siete dones del Espíritu Santo cuando la confirmación andamos nosotros adivinando por todos lados tan perdidos a veces nos ubicamos que hasta casa de brujos vamos a dar casa de curandero, brujos, hechiceros falsos psicólogos falsos espirituistas falsos cristianos que nos pasa hermanos y hermanas porque no nos ubicamos nuevamente en el camino en la dirección correcta para que verdaderamente nosotros entendamos donde debemos dar culto a Dios